Bueno, me he lavado con agua muy muy fría, me he secado a toquecitos, tengo la cara helada pero como podéis ver queda una luminosidad impresionante y entonces yo lo que me voy a aplicar, como he estado jugando pues un poquito con el aceite de rosa mosqueta y me voy a ir a la cama dentro de un rato, pues voy a darme, porque de verdad ya se me ha hecho tarde ya se es que con esta historia ya es tarde pero caray, es que me ha quedado la cara, mirad que cara más luminosa y no voy maquillada, que esto dependiendo un poco de como le dé yo la intensidad al grado de luz así que que voy a prepararme, pues mirad, unas gotas, ya que he empezado, que el tratamiento lleva rosa mosqueta voy a darme con rosa mosqueta y además lleva, la que yo compro lleva vitamina E no me preguntáis lo narca, porque la marca, la rosa mosqueta, el aceite de rosa mosqueta tiene que ser prensado en frío y yo este que he comprado, es una marca que solamente la hacen en España por encargo por cierto, mis manos, ostras pedrín, se me están poniendo súper bien, de verdad bueno, siempre las tengo bien, pero es que las manchas prácticamente las he eliminado yo os he dejado aquí un esfoliante que yo me estoy haciendo con café y cada dos días me lo aplico, pero fijaros, es que no tengo ni manchas ya en los brazos y mis manos están blanquísimas, es decir, no tengo manchas me va genial, bueno, que os parece, ha quedado una cara, ahora con el aceite maravillosa, bueno, hoy no me voy a quitar el turbante muchas gracias por verme, darle like ahora os dejo con la receta, como es, que la tengo que unir a este vídeo vamos a darnos unos masajitos vamos a darnos unos masajitos antes de irme porque este es tijeragos que se ve al final y de verdad, esto es una maravilla por cierto, los masajes de la cara, para que no tener doble mentón pues yo utilizo la máquina de radiofrecuencia de Alain pero no significa que vosotros los masajes se puedan hacer así siempre que me preguntáis, como me quito las arrugas del cuello pues hacia así, hacia atrás y sobre todo con ejercicios faciales pero bueno, si me pedís ejercicios faciales si me los pedís, yo os lo vuelvo a hacer porque mirad que tengo en mi canal un montón pero bueno, me gusta mucho como me han quedado las manos me gusta muchísimo como ha quedado la cara así que no dejéis de hacerlo, darle a like, suscribiros y dedito arriba hasta pronto amigas que tal amigas, acabo de lavarme la cara naturalmente con agua caliente esto es una mascarilla de mandarina que además al final del todo del vídeo os voy a dejar como se prepara que la podéis tener, os diría de más porque como el vídeo lo tengo que unir el uno con el otro yo la he preparado y os digo que color tiene este color aparte de que nos va a dar un color los componentes que lleva son maravillosos es una mascarilla que la puedes guardar luego en la nevera es decir, yo la voy a aplicar aquí con una brocha pero después, por cierto este turbante me tiene enamorada y me voy a acercar bastante, por cierto estoy grabando con luz noche es decir, tengo el aro de luz y mi aro de luz es más bien puedo poner la luz blanca pero hoy le voy a poner la luz un poco amarilla porque, por cierto se puede poner debajo de las ojeras esperad que tengo aquí un espejo así me miro al espejo y no estoy mirándome a la cámara primero vamos a expandirla entera ya os digo esto podéis ponerlo en el cuello donde queráis porque he hecho una cantidad sustanciosa y además a mí cuando hago mascarillas me gusta ponerlas cada día hasta que se termine ¿cuántas veces en la semana? pues la vez que te dé la gana se puede guardar perfectamente en la nevera 4 o 5 días porque no lleva huevo y los componentes que lleva para nada, para nada ya os digo se estropean así que yo me va a sobrar muchísima cantidad y me la voy a poner varios días seguidos primero, da luminosidad a la piel combate las arrugas las manchas arrugas, manchas problemas con el acné ya os explicaré más cosas de todos los componentes que lleva de momento lo que hago es que la he aplicado con una brocha pero ahora la voy a masajear porque tiene un poquito de granito y al mismo tiempo que la masajeo lo que hace es que es una pequeña esfoliación por cierto una suscriptora me ha dicho que los masajes se dan en los ojos de dentro o sea de fuera para dentro nunca los masajes siempre hay que daros así otra cosa es como tú te contorneas contorneas la cara es decir a la hora de ponerte algún no contornear sino más bien que te pongas un contorno de ojos entonces sí que se tiene que dar al revés así que yo ahora ya con la mano la cojo la extiendo bien bien extendida me lo voy a dejar reposar 20 minutos y no se me olvida de quitar las notificaciones un momento a ver si la tengo bien extendida que me parece que sí vale pues ahora ya voy a ahora ya voy a yo me pongo cantidad me gusta que quede cantidad párpados una cosa cuando yo me preguntáis que que mascarilla utilizar cualquier mascarilla de las que yo hago hay algunas que os diré no os pongáis en el contorno de ojos está vale para ponerse por todas partes así que yo voy a dejar que se seque durante 20 minutos y cuando esté me lo habré lavado con agua templada y luego con el agua muy fría como a mí me gusta anda que tengo una pinta me he puesto el halo de luz porque en blanco porque si me lo pongo en amarillo no veis como queda la cara entonces queda así tiene que estar esparcida es que dependiendo de la intensidad del grado de luz pues se puede ver de una manera o de otra entonces yo lo tenía puesto de esta manera vale pero lo voy a poner bueno para que veáis como queda esto es la variación que a veces me dicen es que tus ojos antes eran verdes y ahora son azules no es que depende de los ojos de color cambian con la luz las lentillas no te cambian con la luz los ojos naturales si y claro de una manera se ven verdes y de la otra manera se ven grises un gris penetrante que bueno este gris penetrante depende de la luz que me dé así que la voy a dejar a luz media para que me veáis bien y cuando ya esté yo me la retiro y vuelvo vamos a ver vamos a necesitar tres mandarinas las vamos a lavar primero con agua con bicarbonato necesitaremos un yogur si es griego mejor si es griego mejor vamos a necesitar una cantidad de unas tres cucharadas de aceite de almendras dulces más o menos yo tengo este bote grande así que y luego aparte tengo aceite de rosa mosqueta que el mío viene prensado en frío y además ya lleva la vitamina E entonces todo esto además tenemos que añadirle más o menos un vaso de leche pero vamos a pelar la mandarina que es la que tenemos que triturar y vamos a ir añadiendo poco a poco las cantidades ¿vale? entonces la mandarina tiene unas propiedades que yo os voy a decir porque cuando se hace una una mascarilla siempre me gusta daros todos los componentes que lleva y para qué sirve ¿no? mirad aparte que aquí vamos a triturar todo esto pero mientras se tritura y demás y yo voy hablando hoy voy diciendo lo que tiene la mandarina y por qué es tan buena ¿entendéis? entonces vamos a mezclarlo todo porque si os dais cuenta fijaros no se ha deshecho del todo entonces porque necesita líquido si no esto no se puede licuar o sea decir no se puede aplicar luego en la cara ¿vale? bueno aquí tenemos que vamos a ponernos a triturar la mandarina y vamos a ir añadiendole lo que es la leche ¿vale? entonces todo lo que es lo que os he estado explicando primero lo que tenéis sí que hacer es que piensa que es mejor ponerla de noche porque lleva vitamina C combate los radicales libres además produce colágeno es decir es un agente estupendo para combatir los radicales libres entonces las imperfecciones de la piel lleva vitamina A y vitamina C que eso contribuye a reducir muchísimo y estimula el carágeno y además combate y reduce las imperfecciones de la cara las arrugas por eso prepárala el carágeno